Buenas noches estimados, este sucedió Givi Escalante con otro aumento deportivo. Ya sabemos el resultado de los equipos ecuatorianos que jugaron la fecha 2 del grupo A y el grupo D correspondientes a la Copa Libertadores de América edición fase de grupos. Barcelona perdió 3 a 0 frente al Flamengo de Brasil. Los goles fueron realizados por Gustavo Enríquez al minuto 39, Gabigol de Penal al minuto 45 y Bruno Enríquez al minuto 53. Independiente del Valle le ganó 3 a 0 al Junior de Barranquilla. Los goles fueron realizados por Fernando Guerrero al minuto 60, Moisés Caicedo al minuto 84 y Lorenzo Favarelli al minuto 90 con 4 de reposición. Minuto 86 si contralizamos el tiempo reglamentar. Con este resultado, Flamengo e Independiente tienen 6 puntos, pero por gol de diferencia Independiente del Valle tiene el primer lugar con 6 puntos más 6 de gol de diferencia. Segundo Flamengo con 6 puntos más 4 de gol de diferencia. Tercero Junior con 0 puntos menos 4 y último Barcelona de Ecuador con 0 puntos menos 6. En el grupo de Liga de Quito, después del resultado de hoy, donde terminó 3 a 0, las cosas están así. River Plate está en primer lugar con 3 puntos, con el resultado de hoy que venció 8 a 0 al Binacional. Segundo Sao Paulo con 3 puntos más 2 de gol de diferencia. Tercero Liga de Quito con 3 puntos y 0 de gol de diferencia. Y en último lugar Binacional con 3 puntos menos 7. Este grupo si está apretado porque los 3 equipos, los 4 equipos perdón, tienen 3 puntos, solo los separan el gol de diferencia. Hay que ver qué pasa en la siguiente fecha en este grupo, porque aquí no está dicho nada todavía. Pero en el grupo de Flamengo e Independiente del Valle, así como lo dije en mi análisis, que ustedes lo pueden ver en mis videos, lo manifesté, los que podían ganar el grupo son Independiente y Flamengo, uno por ser campeón de la Libertadores, otro por ser campeón de la Sudamericana. Y yo te dije que tenía que ver a los dos rivales Independientes y al que clasificara a la etapa de grupos. Entonces, muchos dijeron que el grupo de la muerte, pero si veo que hay dos equipos que dominan en el campo de juego, que son Independiente y Flamengo, son los favoritos, ahora sí se puede decir favoritos, para pasar a la siguiente fase. Ahora, si hablamos del partido de Barcelona, porque ese es el que fuese el que vimos en este momento, el otro lo voy a ver para sacar mi análisis, porque había unos resultados. Barcelona solo se limitó a defender. Lo que me siguen en Twitter, en la cuenta arroba Jimmy E.E.A. con su guión, Jimmy su guión E.E.A. Yo puse una imagen de cómo jugaba Barcelona y también cómo jugaba Flamengo. Los dos equipos jugaron con estrategias similares, pero ¿cuál fue la diferencia? Mientras Barcelona se defendía, pero no tenía jugadores arriba, en este caso, Alves y Díaz, nunca fueron al aporte ofensivo que necesitó Barcelona, porque ninguno de los dos marcó la diferencia en los 90 minutos, inclusive Díaz salió en sustitución y ingresó Yola. Alves solo gana correr, pero no tiene abastecimiento. Atrás, Castillo, Aymar, que luego fue sustituido por lesión, por Bedoya, Riveros, Riveros y el jugador y el jugador Pineda, Velasco, perdón, Velasco. Y adelante de ellos, Emanuel Martínez, Piñatares, Márquez y Martínez, Fidel Martínez. Pero hay que, algo que destacar aquí, porque muchas personas dicen ¿por qué juega con doble en cinco? Ese es el modo de jugar de Bustos, con dos jugadores de marca. Arma una línea de ocho con dos tapones a los extremos que son Emanuel y Fidel. Entonces, si los mandan a los dos jugadores, entre camillas, llamados a ser generadores, como tapones, para que en este caso Flamengo no haga daño, es lógico que no van a aportar. futbolísticamente, Barcelona fue superado en los 90 minutos por un cuadro de Flamengo que aparte que se defendió con dos líneas de cuatro, tuvo un favorable, en este caso, los jugadores respondían al esquema que puse en el tóxico brasileño. ¿Por qué? Porque cuando se defendían recuperaban el balón, porque muchos recuperaban el balón. tuvo una excelente recuperación de balón en el cuadro de Flamengo y salían desde su cancha con velocidad, a alta precisión. Y Barcelona, como no tiene ritmo, se vio como un cuadro amateur, como un cuadro que no sabía qué hacer en el campo de juego. Justo jamás cambió su esquema defensivo. Inclusive, los cambios lo dicen. Después del cambio de Bedoya, por lesión, porque eso sí fue ligado, hace otro cambio. Saca a Fidel Martínez y pone al chico montaño para tratar de que Flamengo no llegue y haga más daño al Barcelona. Y después saca a Díaz e ingresa a Oyola justamente para cerrar más ese partido y que Flamengo no le haga daño. Fue evidente, fue evidente cómo el cuadro gaseño lo hizo pedazos al cuadro amarillo. No tenían cómo recuperar el balón. El mayor tiempo siempre tuvo el cuadro de Flamengo y lo vuelvo a repetir, Flamengo está para ser bicampeón. Así es que no pasa nada raro porque con el fútbol mostrado hasta ahorita demuestra que es un cuadro consolidado en todas sus líneas porque defiende cierra pero al contraatacar contraataca en bloques es decir se defiende pero al momento de recuperar el balón todos se convierten en jugadores ofensivos es decir la doble línea 4 que pone los 4 que están aquí defendiendo se proyectan y los 2 que están adelante de esa línea apoyan a la jugada es decir es decir un cuadro que supo meter en su ritmo a un cuadro que todavía está en ensamblaje eso pasó eso pasó hoy y por eso Barcelona se lo vio mal en el campo de juego y muchos dicen que los jugadores no se replegan como se van a replegar si tienen un equipo que lo supera en lo futbolístico en lo físico y en lo técnico técnico que nadie se dio cuenta de eso cuando comentaban el partido era triste escuchar donde decían lo siguiente Barcelona en la etapa de repechaje era un cuadro que enamoraba con días que un aura de sueño y ahora que ha perdido dos partidos dicen Flamengo se enfrentó a un desconocido Barcelona mientras días no funcione Barcelona funciona así cosas así pero todos sabían que días ya no da más y sin embargo la salida de hoy por sustitución demuestra que él ya no da más como jugador fue profesional fue muy un aporte en tiempos pasados pero ahorita no es el jugador que necesita el cuadro amarillo en Barcelona solamente el único que destacó a pesar de los goles fue Víctor Mendoza por su entrega pero allí el cuadro amarillo colectivamente no funcionó futbolísticamente aguantó hasta donde más pudo pero recibió tres goles que lo han condenado en el fondo de la tabla con cero puntos menos seis y en el siguiente partido solo basta que gane uno a cero Flamengo sería el siguiente clasificado o en su defecto porque el siguiente partido va a ser Flamengo independiente el que gane ese partido ganará la etapa el que gane ese partido ganará la etapa pero hay que ver también algo adicional hasta ahorita independiente lo supera por dos goles porque tiene más seis contra más cuatro del independiente del Flamengo pero el que gane ese partido porque se va a jugar en Quito gana la etapa el próximo partido de estos dos cuadros va a ser muy diputado y se sabrá quién será el líder del grupo A en cambio Barcelona independiente y en este caso Junior que se va a jugar en Guayaquil vamos a ver qué pasa con estos equipos aunque sea Barcelona clasifique en tercero para que siga la copa sudamericana para que siga ganando ritmo porque eso es lo que le falta a Barcelona ritmo de alto nivel para torneos como este la copa libertadores en la etapa de grupos sabemos que los tres equipos que se enfrentó a Barcelona no tenían el suficiente peso ofensivo y ahora que se enfrentó a reales equipos Barcelona lo pasó mal lo importante es que se cumplió que en este caso Barcelona necesitaba dinero y por las tres fases ganó el dinero que todos se conocen más de 5 millones de dólares y ahorita que clasificó en la etapa de grupos ganar 3 millones más pero futbolísticamente no da más ese equipo ojo yo no estoy criticando a ningún jugador estamos hablando del esquema el esquema no funciona ¿por qué? porque hay muchos jugadores que ya no deberían ser titulares estamos hablando del caso de Márquez que ya no da más estamos hablando de Díaz que hoy día se lo vio como un fantasma casualmente y de la misma manera se los vio como fantasmas porque jamás aportaron en la ofensiva y en la defensa peor no hicieron nunca una acción solamente caminaban en el campo de juego es decir que ellos se sacan uniforme y lo vuelven a lanzar porque nunca lo sudaron nunca lo sudaron porque porque ya no da más futbolísticamente pueden ser insignias pueden ser referentes pero futbolísticamente el fútbol lo está dejando y eso es grave para los jugadores síganme en las redes ya saben aquí me encuentran como el canal momentos deportivos aquí en YouTube este video también va a ser puesto en Facebook y por supuesto si te gusta este video compártelo con nuestras amistades y por supuesto dar un like y por supuesto suscríbete para que reciba notificaciones de más videos de este canal se despide su señor Jimmy Escalante y nos vemos en otro momento deportivo saludos